Shul, Urbansurf, presenta Brownside, Homey Shop, presenta Streetlife, Urban Clothing, presenta Burner Crew, presenta Freestyle, con el mostrado de H, conectando tus sentidos Freestyle, son cuatro elementos los que nos detienen en vivo Esta es cultura fina y dime lo contrario Son distintos elementos con los que convivo al diario Yo, MCs, B-Boys, Dj Traffles Ponerle el corazón amigo, este es el detalle Únete aquí así, freestyle nuestra crew Levantando el movimiento, vamos, ya me llaces Aquí somos de calle y esto es para la calle 24-7 somos B-Boys, doble H, vamos Que en esto nunca paramos, vamos Muestras de talento donde sea controlamos Un bombo y una caja al ritmo del corazón Esto es freestyle, hip hop es mi pasión Esto es freestyle, quítalo, freestyle Ponemos la donde hay, conectando tus sentidos Esto es freestyle, siéntelo, freestyle Son cuatro elementos los que nos detienen en vivo B-Boys B-Boys B-B-B-B B-Boys B-B-Boys B-B-B-B-B B-Boys Break, break, break Break it around the clock In, 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 in the house Ya estamos al aire carnales, chido esto es freestyle Ya saben como siempre todos, todos los sábados a las 4 de la tarde, me siento extraño porque no traigo micrófono, carnal yo también, yo también, pero tú no te peines si, hoy tenemos un programa preparado bien chido, carnal, ya está con nosotros la banda de los guerrilleros locos que están aquí en la casa entonces ahorita vamos a estar ahí con ellos nos cotorreando, entreviste y todo, ¿no? lo normal un saludo para el día de esos que, quien sabe yo creo como ayer estuvo pachandía el vato anda perdido el limbo anda perdido el vato, entonces ya no con todos los teléfonos un saludo para el día de esos que aparte mañana cumpleaños carnal, mañana cumpleaños y va a andar acá de gira artística, entonces la va a pasar chido porque mañana sale temprano imagínate, lo oír acá todo crudelio yo quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi novia que cumplimos un año el lunes entonces le mando un saludo siempre paga los platos rotos siempre anda conmigo de todos lados entonces de acá como que chido queremos agradecerle a toda la banda que siempre nos sintonice si pueden ahí ya saben etiqueten nos digan que están viendo el programa de Freestyle gracias a toda la banda nos ven de todos lados nos han llegado mensajes de que que chido el programa que ojalá hayan más y bueno, la verdad hay muchos más un saludo a la banda de TV Hip Hop un saludo a la banda de Ghetto Blasters a la banda de de expansión Hip Hop a toda la banda que de verdad está haciendo algo por lo que es la cultura y sobre todo pues como decimos siempre con la intención de hacerlo profesional y serio y difundir lo que es la cultura así es así como que ahora le recordamos le recordamos le recordamos a la banda los teléfonos del estudio 1876-4771 y 1876-4543 para que mande saludos igual como que ahora hay gente en el Facebook ahí en el que es Diagonal Freestyle Espacio Ronda TV para que si quieren mandar saludos si quieren pedir algo igual si le quieren preguntar algo a los guerrilleros que hoy día están aquí en el estudio con nosotros entonces que empiecen a llamar que empiecen a mandar ahí unos mensajes por el Facebook para nosotros preguntar si ahí dicen los guerrilleros que van a contestar de todo preguntas personales si todo este también agradecer como siempre agradecer a la banda también por el Twitter nos pueden encontrar como Freestyle Ronda todo pegadito y el correo electrónico es freestyle-ronda arroba hotmail.com ahí también si tienen algún ya de hecho ya hemos estado ahí medio planeando hacer las cápsulas para que para que vengan grupos que son nuevos lo que es la nueva escuela que vengan y también estén aquí cantando este cantando un poco con nosotros y que pues muestren muestren lo que en lo que están trabajando así es así es digo ahí como quiera nosotros estamos al pendiente de todo lo que son las redes sociales para cualquier cosa lo que quieran sugerencias todo eso entonces ahí estamos pendientes para cualquier cosa y que nos digan entonces pues nos queman si es todo digo no hay excusa carnale para no consumir Hip Hop este y de hecho bueno ahí viene con nosotros la banda al respecto Basi y el Niñote déjame agarro los micrófonos carnale que está aquí pase en medio pase pase hola nos vienen nos vienen a promocionar un evento ¿no? si es una banda de allá atrás que estamos promocionando donde van a participar muchos grupos del área local vamos a hacer tres fechas y ahorita las pasas si la batalla de Siamat te voy a dar en la madre Trax Battle 3.0 es la tercera versión que hacemos nosotros ya de 2010 2011 y 2012 esta es la tercera ya tenemos más fechas primero empezamos con un evento de de un solo día y ahí sería el ganador el segundo también ahorita ya tenemos tres fechas lo que es la primera batalla que es el día 3 de junio ahí en la tumba a las 3 pm y la segunda es el día 10 de junio igual en la tumba y la final es el 24 van a pasar pues la dinámica es grupo contra grupo como si fuera freestyle pero en tracks con rolas si con rolas la rola de un grupo contra la rola de otro grupo el que pase el que tenga mejor flow que prenda mejor a la gente y que no prenda nada más a su banda que conecte con todos va a ser los que van a pasar va a haber jueces que van a estar calificando todo eso más que nada van a calificar el show eso es importante lo que dices carnal porque a veces caemos en el error de que creemos que el que gana es el que lleva más gente entonces digo es importante llevar gente y como dices tú conectar con todos pero también que demuestres el talento que lo que estás diciendo o lo que estás cantando sea bueno y no nada más porque llevaste a toda tu colonia vas a ganar entonces está chido y bueno como dices ya es la tercera vez que lo que lo organizan entonces ¿cómo han visto la respuesta de la gente? muy chido ha ido mucha banda y esta vez pues estamos haciendo algo más grande porque va del área entonces son más grupos acerca de qué 70 grupos y entre ellos van a ir jueces patrocinadores del premio van a ser 3 mil pesos y de grupos pues tenemos tatuaje video un video una grabación de beats de rola ¿qué más? de limas está por ejemplo el patrocinador mezcal que ahorita está abarcando chido el ganador se va a llevar todo un kit chido el ganador viene por el premio bien gordo ahora sí va a estar bueno ok el ganador este siguen díganos donde puede la banda todavía hay chance de inscribirse o ya se cerraron las inscripciones para los grupos esta semana las inscripciones igual no se tendrían en flyers ahorita por fallas técnicas no trajimos flyers si vamos a traer para que nos dieran un pequeño detalle y no ya no los trajimos ok pero digo todavía hay banda que se puede inscribir sí todavía pueden buscar ahí en el facebook niñote al respecto MC BASI y en cualquiera de los dos se pueden inscribir o evento rap monterrey que es el que estamos moviendo ahorita ok y donde pueden conseguir la banda las preventas que esté con los grupos invitados con nosotros mismos y con los patrocinadores y con los patrocinadores también ok y el precio de las preventas 35 pesos la preventa y 60 el día del evento ok entonces no hay excusa carnal para no ir la verdad pues va a ser a ver todo un buen show y pues como dices tú que la banda se entre todos todos contra todos prácticamente puede ser verdad es como está diciéndose como una batalla de freestyle pero ahora track contra track si andale pues ahora sí para demostrar porque hay que ser sincero no todo lo que freestyle canta chido entonces aquí se va a demostrarlo el coco ok carnal entonces otra vez nomás las fechas es el 3 de junio el primer round el segundo round es el 10 de junio y la final es el 24 de junio todos en la tumba en la tumba a partir de las de las 3 pm de las 3 pm entonces ya saben manda para que vayan y se den una vueltecilla compren las preventas y pues apoyen al grupo que más les guste y tener una buena tarde de rap así es no queda de otra ok esto es freestyle vámonos a un corte carnal gracias por venir gracias ya street life urban clothing nos puedes encontrar en interplaza shop town al subir las escaleras en el segundo piso con nosotros encontrarás ropa de las mejores marcas tenis de marca reconocidas como supra vans nike converse y muchas más tenemos playeras monster originales gorras new era con los mejores estilos también contamos con muchos accesorios como mochilas cintos lentes audífonos y todo lo que necesitas para verte bien somos punto de venta autorizado de food rock que estás esperando visítanos street life urban clothing todo esto no 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 en el segundo piso Gracias.